Hola, soy Ginés García Millar y me siento muy honrado de ser este año el pregonero del Festival Internacional del Cante de las Minas. Para mí es un grandísimo honor, como artista y como murciano. Muchas gracias a todos. Larga vida a este festival, único, auténtico y universal. Un abrazo enorme, un beso grande para todos. Nos vemos el 3 de agosto en La Unión.